Venga señores y señores, sorpresa, fichaje confirmado y listo para convertirse en el nuevo 9 de la institución americanista Parece ser que las Águilas del América, comandadas por el director deportivo Santiago Baños Han iniciado precisamente las pláticas por la nueva contratación El nuevo jugador que ha de venir al equipo de los Azul Cremas Que desde hace un buen rato andan tratando de traer y ahora si meterle competencia a Henry Martin Ojalá y ahora si venga alguien y que pueda competirle al tú por tú Porque honestamente las cosas no han sido muy buenas que digamos para el equipo americanista Y mucho más por el tipo de, ahora si como se dice, por el tipo de competencia que hay Pero bueno, conocemos a Chimi Ávila, a ver, levante la mano, a ver, díganme ustedes que piensan de Chimi Ávila El jugador que se encuentra en la liga española Que acaba de ser nuevo refuerzo de la institución del Real Betis Y sí, acaba de fichar por el Real Betis Tiene poco tiempo con el Real Betis Y se menciona que la institución del conjunto americanista Está interesados, están interesados en adquirir los servicios del Chimi Ávila Jugador del Real Betis Ahora, a las Águilas del América desde hace un buen rato les hace falta un buen delantero Y andan buscando un nuevo 9, un jugador que pueda hacer algo diferente Un jugador que haga, que meta competencia Hay muchas cosas que vamos a tocar En primer lugar, Chimi Ávila es un jugador de 30 años de edad, para empezar De ahí podemos aventarnos, si es cierto, por ejemplo Henry Martin tiene 31 Y aún le hicieron la renovación de contrato, la firma de la extensión de contrato Y eso le ayudó bastante para poder quedarse todavía Y se menciona que podría llegar al Mundial del 2026 Yo no lo sé, no sé hasta dónde pueda llegar Porque hoy quedó fuera de la Copa América Entonces, no sé hasta dónde pueda llegar toda esta situación Pero de que sí, estamos seguros de que este Chimi Ávila pueda meterle competencia directa Y consagrarse con el equipo americanista Pudiera ser, es jugador argentino, ya sabemos Otro extranjero más a la institución americanista Hay plazas de extranjeros libres Y si puede llegar La plaza que hoy hay en libertad Es la de Es la de La que dejó Jonathan Rodríguez Aunque no se descarta la salida de otros extranjeros Como puede ser Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Diego Valdés Brian Rodríguez, cinco plazas más Lo de Igor Lysnobz, que también está todavía en veremos Todavía no se sabe Con eso ya son otras seis plazas más Que podrían salirse Va a depender de lo que hagan en la Copa América Ahí es donde va a depender Va a depender mucho de eso De lo que hagan en la Copa América Si sacan buenos resultados Seguramente, pues veremos Algunas compras importantes O algunas ventas importantes Por parte del americanismo Si no salen Si no hacen un buen partido O si no tienen buenos Buen nivel de compromiso O lo que tú quieras Si no la llevan bien Pues seguramente se van a mantener Dentro del equipo americanista No importa ahorita tanto el bicampeonato Lo que importa es que brillen Precisamente en Sus respectivas selecciones Me agrada mucho Porque por ejemplo De las Águilas de la América Está Julián Quiñones Que se queda en la selección mexicana Lo de Israel Reyes Que se queda en la selección mexicana Nada más dos, brother Esta vez dos Lastimosamente Malagón se cayó Pero dos van a estar en la selección mexicana Julián Quiñones Que ya sabemos que su situación Está más para afuera Y lo de Israel Reyes Veremos a ver hasta donde termina A ver si le alcanza Para poder ser titular En la selección mexicana Que yo digo que sí Dependiendo de los laterales que haya Porque eso es lo que tiene Hoy Israel Reyes Tiene mucha variedad Tanto como defensa central Como lateral por derecha Que eso puede ser algo importante De los extranjeros Por ejemplo Tenemos al jugador chileno Igor Lysnovsky Que se va A la selección de Chile Y lo de Diego Valdés Que también está en la selección chilena Que creo que también por ahí Esto podría ser factible Entonces ya son otros jugadores Que pueden demostrar Que se van Ahora sí Al ¿Cómo se dice? Pues ahora sí Como dicen por ahí Van a estar en la órbita De varios equipos ¿No? Van a estar en la órbita De varios equipos Porque pueden Quedarse En sus respectivas selecciones Y comenzar a brillar En algunas otras En algunos otros Puestos más Entonces Por ahí pinta Precisamente La situación Para que Estos jugadores Puedan ir Abandonando Plazas Lo de Sebastián Cáceres Y lo de Brian Rodríguez También O otros dos Que estarían Buscando Por ahí un lugar Entonces Plazas Podría Darse Sin lugar a dudas Y el Chimi No es Jimmy Es Chimi 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 Avila Jugador argentino Que se encuentra El Real Betis Ahora ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué novedades hay Con relación al Chimi? Miren La idea de las Águiles De la América Como se han dado Precisamente las cosas Según la última información Han platicado Con la directiva Para ver Qué es lo que se puede arreglar En cuestión de negociación Recordemos que La América Y Real Betis Ya han hecho negociaciones En algún otro momento Y eso Deja mucho En una buena relación Para poder cumplir En cuestión de Venta Y de compra De entrada Grande Por un jugador De 30 años de edad Y ahora Resulta Que la institución Americanista Pues podría pagar De igual manera Hasta 5 millones De dólares Por la adquisición De este jugador De entrada Como ya les habíamos mencionado Tiene 30 años de edad Y es una locura Pagar 5 millones De dólares Por un jugador Como el Como Como el Chimi Que En este Bueno En lo que llega Al Real Betis Pues si se aventó Unos cuantos goles Pero va en picada Su trabajo Va en picada Va en picada Analizan Precisamente esto A ver hasta donde Puede llegar Toda esta telenovela Es un jugador Que en el Osasuna Alcanzó un máximo Valor De 15 millones De euros En el Osasuna De ahí Ha pasado Por equipos Como San Lorenzo En la Argentina En el Huesca Que estuvo A préstamo Y después Pues ya Estuvo En el Osasuna Y de ahí El Real Betis Donde esperaban Que fuera Un jugador Totalmente diferente Eso es lo que Esperaban muchos Que fuera Un jugador Totalmente Diferente Y que demostrara Sus grandes Habilidades Futbolísticas Como les menciono Es una Moneda en el aire Siempre va a ser Una moneda en el aire Cualquier jugador Cualquier futbolista Va a ser Una moneda en el aire Ezequiel Ávila Quien Pues Ha mostrado Que tiene unos Pininos buenos Por ahí Y aseguran Que eso Pues sería Bueno para su carrera Pero en fin A ver En cuestión de goles Solamente para que ustedes Analicen La mejor temporada En cuestión de goles La pasó Con el equipo Del Huesca Son sus máximas Anotaciones 10 anotaciones Por allá cuando tenía 24 años de edad En un torneo 10 En el Osasuna Logró meter 9 goles 2 asistencias En un torneo El Osasuna Volvió a repetir 8 goles 2 asistencias 10 participaciones En cuestión de goles En las De A mediados De Bueno Inicios de enero Llega el futbolista Y tiene muy pocos Partidos todavía Para poder sacar Unas estadísticas buenas En el Real Betis Lo cierto es que Chimi Ávila Es uno de los candidatos Para poder llegar A la institución Americanista Según La información Que hay Es que la directiva De las Águilas De la América Tiene buen contacto Está en contacto Con la directiva Del Real Betis Está en contacto Con el jugador Para poder negociar Y ver Cuáles son los pormenores Y detalles Para poder traerlo Esto sería muy bueno Para el equipo Sería muy bueno Para la institución También para el jugador Y obviamente Que es una buena venta Para poder cubrir O para poder tener Dentro de estos próximos días Una buena Pues ahora sí Como dicen por ahí Buenos números Y el Real Betis Podría hacerse Ahora Con el Real Betis Como ya les hemos venido Mencionando Hay buena relación Económica Buena relación de trabajo Que eso puede ser factible Para que el futbolista Pueda tomar Ahora sí Como dicen por ahí Cartas en el asunto Y más allá de cartas En el asunto Que pueda lograrse La negociación Sin ningún problema Incluso Algunos aseguran Que esto El América Lo podría aprovechar Para poder buscar Un intercambio Algo que beneficie A las dos instituciones Porque 5 millones Pagar por el Por el Chimi Es mucho dinero Aparte el salario Que se tiene que pagar Entonces Y los números Tampoco es que sean Tan exagerados No son números Buenos Ponle 5 millones más Y traes A un A Buanga Te lo traes Y sabes que te va a cumplir Te lo traes